...a una profundidad de 67,9 kilómetros. Este sismo fue sentido en Nueva Esparta, en el estado Sucre, Monagas y en Guayana. También fue reportado que algunas personas lo sintieron en la ciudad de Caracas. Hasta el momento no tenemos reporte de daños. Estamos en comunicación con el viceministro Alejandro Linayo de Gestión de Riesgos, quien nos estará informando en momentos si hubo algún daño en estructuras. ¿Cuántos movimientos por lo general generan réplicas? ¿Se esperan que con la magnitud o con la escala de este movimiento que se ha registrado se puedan en los próximos minutos sentir algunas réplicas? Sí, es posible que ocurran algunas réplicas. Lo importante es mantener la calma, resguardarse de los ciudadanos en zonas seguras y esperar la información oficial de las autoridades. Para ampliar la información sobre lo que hay que hacer y cómo actuar, la página de FUNBICIS, ¿alguna otra herramienta que sea importante tener a la mano en estos momentos? Claro que sí. Nos pueden llamar siempre al 0800-TEMBLOR e informarse a través de nuestra página www.fumbicis.gov.be y a través también de nuestro Twitter estamos ofreciendo información, arroba FUNBICIS. Hola, Laura Fernández, presidente de FUNBICIS. Una de las herramientas que podemos tener a la mano desde ya, ya lo acabo de nombrar, es arroba FUNBICIS. Es el Twitter donde también se ha colgado información, sismo en Wiriria, sentido en el oriente del país. En minutos, más datos, ya ella ha ampliado esta información, no solamente en Sucre, sino también en Munagas, en Nueva Esparta y aquí en Caracas. Por supuesto, el respectivo llamado a mantener la calma, a estar muy conectados con los canales regulares que nos estarán brindando mayor información y sobre todo la calma y la atención a todas las recomendaciones que son pertinentes en estos momentos. También informó la presidente de FUNBICIS que se estarán evaluando cuáles han sido los daños que ha ocasionado este movimiento telúrico. Por supuesto que nosotros estaremos ampliando esta información en minutos y llevándoles más información, como por ejemplo conectarnos con el gobernador Luis Acuña para que también nos dé información, la que maneja a esta hora, luego que se sintiera este movimiento telúrico en esta región del país. Acaba de informarnos la presidente de FUNBICIS que fue a una escala de 5.6. Ya tenemos al gobernador. Buenas noches, bienvenido a la noticia. Buenas noches, ¿cómo están ustedes? Efectivamente tenemos un reporte de un sismo en el Estado Sucre. Ya por FUNBICIS hemos recibido información acerca de su ubicación. Se sintió fuertemente en Guiria, en Irapa, en Yaguaraparo, que son las capitales de los municipios más cercanos, Tunapuy. Sin embargo, no tenemos ningún reporte todavía de daño físico. He estado en comunicación con Protección Civil. La información que tenemos es que hay calma, a pesar de que se fue la luz en Guiria, tenemos comunicación con nuestra policía del Estado, que tiene un sistema tetra de radio, se ha podido comunicar con uno y cada una de las estaciones y no tenemos reportes mayores de ningún tipo hasta este momento, excepto el que se haya ido la luz en Guiria. Y tuvimos reportes de parte de Corpo ELEC y no tenemos ningún inconveniente en las líneas de transmisión ni de 115 ni de 34 kilovoltios. Así que hasta este momento nos mantenemos a la espera de cualquier otra información. Estamos pendientes, aspiramos a que nuestros ciudadanos mantengan la calma y que, por supuesto, no haya ningún daño que lamentar en el Estado. Gobernador, ¿se fue la luz, pero ya se ha restituido el servicio? ¿Se va a restituir en los próximos minutos para que nos quede clara esa información en Guiria? En la ciudad de Guiria se fue la luz al momento del sismo en casi toda la ciudad. Se está en este momento tratando de restablecer. Sin embargo, la información que tenemos de Corpo ELEC es que la red de transmisión de todo el Estado no tiene hasta este momento ningún inconveniente y el resto de las ciudades, de los otros municipios, sí mantienen electricidad. De manera que aspiramos a que no sea un problema mayor, ya Corpo ELEC está trabajando el tema. ¿Se ha llamado a la calma, gobernador, ya para finalizar? Sí, sobre todo a nuestros habitantes. Nosotros en esas zonas estamos muy acostumbrados a los sismos. En las zonas de Irapa, Yaguaraparo y Guiria tiemblan muy, muy a menudo. Eso hace que la gente no se, digamos, no sienta pánico. Sin embargo, el sismo de hoy fue bastante fuerte y por supuesto la gente recuerda el terremoto de hace algunos años en Cariaco y por eso le pedimos a nuestras compatriotas de aquí, del Estado, que se mantengan en calma, que todo está bien hasta este momento. No tenemos ningún reporte y por supuesto, si bien pudiese haber una réplica, siempre las réplicas son menores que los sismos originales. Gobernador, pudiéramos sumar a este llamado o a este mensaje de paz que ante cualquier emergencia que se pudiese presentar, que no se ha registrado hasta el momento, pero ante cualquier situación que se presente, están los organismos regionales atentos. Atentos estamos. Nosotros tenemos toda protección civil, toda nuestra red de atención inmediata al ciudadano, el 171, la policía y todos los organismos públicos atentos ante cualquier situación para atenderla. Pero pudiera decir que por los reportes que tenemos hasta este momento no deberíamos tener mayores preocupaciones. Sí estar atentos, por supuesto. Bien, muchísimas gracias al gobernador Luis Acuña. Sin mayor preocupación ante esta situación que se ha presentado en el Estado Sucre, el mensaje y el llamado a la calma, están los organismos del Estado muy atentos, aunque no se esperan mayores incidencias. Sin embargo, les invitamos a estar muy pendientes de Venezolana de Televisión.